Esto que tengo aquí puede marcar la diferencia en la carrera contra la crisis climática, mejorarle la vida a millones de agricultores, detener la pérdida de biodiversidad y mejorar la salud de la humanidad. Esta tierra no se ha arado en años, no se han utilizado fertilizantes químicos, pesticidas o herbicidas y la productividad se ha mantenido o ha mejorado, capturando además enormes cantidades de CO2 en el suelo, reteniendo mucha más agua, multiplicando la biodiversidad y ahorrándole a Ernest una fortuna en agroquímicos y en diésel. Se llama agricultura regenerativa y esta huerta de 300 hectáreas, llamada Berkham Fruits, que produce más de 12 millones de kilos de verduras al año, liderada por Ernest en Tarragona, la está empezando a llevar a la práctica, monitorizando los resultados con científicos de varias universidades. Y la clave está en hacerlo todo al revés. En lugar de arar la tierra, generando emisiones de efecto invernadero, ya que la materia orgánica del suelo, el carbono, se oxida con el oxígeno y forma CO2, Ernest la mantiene siempre cubierta de vegetación y no toca la estructura del suelo, capturando carbono en la tierra. En lugar de tractores, tiene un ejército de lombrices e insectos que mantienen la tierra esponjosa y preparada para las raíces. En lugar de usar fertilizantes químicos, que aportan nutrientes a la planta, pero pueden destruir la vida del suelo y generar grandes problemas, Ernest tritura y composta los restos vegetales, o incluso los restos de poda de fincas vecinas, y los convierte en compost vegetal, el único abono que echen los cultivos. En lugar de herbicidas, Ernest utiliza esto, un rodillo que tumba y aplasta las plantas tras la cosecha, abonando la tierra, protegiéndola del sol, e impidiendo que crezcan hierbas no invitadas. Los cultivos se plantan de forma directa sobre este sustrato. En lugar de usar pesticidas, Ernest potencia la biodiversidad, asegurando que las plagas de los cultivos tengan depredadores que las mantengan a raya. Además, estamos innovando en técnicas sencillas, como por ejemplo plantar flores entre medio de nuestros cultivos, que por ejemplo en sandía nos ayudan a controlar el pulgón. Antes nos gastábamos 400 euros por hectárea en fitosanitarios para controlarlo, y ahora nos gastamos los 40 euros que nos vale la flor. En lugar de ver a los insectos y a la vida salvaje como el enemigo a combatir, Ernest ha llenado toda su finca con hoteles para insectos, en troncos agujereados, charcas, matorrales y plantas aromáticas, para que puedan vivir todo el año. Y si hablamos del agua, crucial en estos tiempos de caos climático, un suelo vivo y esponjoso puede retener hasta 10 veces más agua que un cultivo convencional. Como más materia orgánica tenga un suelo, más capacidad de retención de agua. En estos tiempos que no llueve, esto es vital. La agricultura intensiva convierte a los agricultores en clientes recurrentes, a menudo asfixiados, de las agroquímicas, con un coste ambiental y social descomunal. La agricultura regenerativa permite al agricultor recuperar el control, independizarse de la agroindustria, resistiendo mucho mejor la sequía y teniendo mejores cosechas, pasando además a ser un actor central de la transición ecológica y la lucha contra la crisis climática, pudiendo acceder además a los pagos a agricultores por secuestro de carbono en el suelo y por restauración de biodiversidad, que están empezando a llegar. Aquí tenemos la zona donde tenemos el acolchado vegetal. Fijaros que bien, sin labrar, hicimos la cubierta, pasamos el roller, plantamos y fijaros cómo está. En cambio al otro lado, donde aquí hemos hecho cultivo más convencional, fijaros cómo tenemos la planta, con problemáticas varias. La agricultura regenerativa lo cambia todo, en huerta, en olivares, en frutales, hasta en cereal. Los suelos vivos pueden secuestrar inmensas cantidades de carbono y ser una herramienta crucial en la lucha contra la crisis climática y ecológica. Cada vez más grandes empresas alimentarias se están comprometiendo a incorporar altos porcentajes de productos regenerativos en su oferta, pero aún falta información, faltan etiquetados independientes y falta regulación. La Asociación Agricultura Regenerativa ha elaborado el primer mapa ibérico de explotaciones regenerativas, que ya es accesible al público. Para ayudar a expandir este cambio absolutamente clave, desde HOPE, junto con la Asociación de Agricultura Regenerativa, ayuntamientos e instituciones públicas, estamos empezando a organizar encuentros formativos en los que agricultores que ya han hecho la transición le explican a otros agricultores sus técnicas y sus resultados, para que puedan cambiar. Tenemos soluciones, es hora de aplicarlas, es ahora.